A Akinator, si, vamos a hacer 4, bueno más bien 5 futbolistas, 2, bueno 3 futbolistas y 2 entrenadores a ver si los adivina, corre video Pregunta número 1, bueno mi personaje principal va a ser Messi, Leo Messi Que fácil fue esto, Messi, si es Messi Bueno, está bien Vamos a jugar que la segunda futbolista va a ser Paul, pa, 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 pa No es mujer, no Tiene que hablar de Youtube, no, si No, no No, no, no Si No, si Si No juega en el PSG Si es negro Manchester United Si se tiñe el pelo, pues va Bueno, muy bien Akinator Bueno Siguiente nivel Llegamos esto al siguiente nivel, va a ser Erling Haaland Erling Haaland Si juega delantero, si es europeo, si es rubio, juega en el Dortmund Ok Ahora vamos pues con lo más difícil, creo yo Vamos con, primero vamos con Julen Lopetelli Esperen, me dejo el dolor, leo tantito Si, más de 40 años No No O Yuron Lopetegui muy bien muy bien aquí en editor y ya para despedir el video pues vamos a hacer un último entrenador en este caso será Guardiola ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. Gracias. Bueno. Paco allí estarán? No. Continuar. ¿Tiene una hija? No lo sé. ¿Vive en el extranjero? No, yo sé. No. Sí. No. ¿Ve guardiola? ¿Tro que ahora sí dio? ¿No? Sí. No. 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 Sí. Bueno, bravo. Lo adivinó. Hasta aquí el video. Muchas gracias y espero que se suscriban para más videos. Dejen sus sugerencias en los comentarios.